Hola, ¿qué tal? Aquí ya hablamos de la angina de pecho, los tipos y de qué tratamientos cabe plantear. Como decíamos allí, si la angina afecta a algunas de las arterias principales del corazón y no mejora con la colocación de stents y otros tratamientos, puede ser necesaria una cirugía de bypass cardíaco o coronario. Esta operación, que también se conoce como cirugía de revascularización coronaria, suele ser a corazón abierto. Lo que vamos a considerar aquí es válido para las personas que tienen angina estable y cuyo cardiólogo ha dicho que hay que considerar la cirugía de bypass. Si la angina es inestable o estamos ante un infarto de miocardio serio, probablemente no haya tiempo para valorar las opciones y haya que ir directos al quirófano. Por eso insistimos en que esta información puede ser especialmente útil para quienes tienen una angina estable. Esta se caracteriza porque por lo general se puede predecir cuándo aparecerán los síntomas. Por ejemplo, tras realizar cierto esfuerzo al exponerse al frío, si se está estresado o al fumar. Por tanto, caben dos opciones. Una es someterse a la cirugía junto con el tratamiento médico, que incluye un estilo de vida cardiosaludable y medicamentos. Y la otra es no operarse, pero seguir tomando medicamentos y adoptar un estilo de vida sano para el corazón. Se trata de una intervención quirúrgica que busca mejorar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco en personas con enfermedad coronaria grave. En la mayoría de los casos, el bypass se realiza a tórax abierto. El cirujano conecta o injerta un vaso sanguíneo sano de otra parte del cuerpo a la arteria coronaria estrechada. El vaso sanguíneo injertado puentea la parte estrechada de la arteria que causa problemas. Así se abre un nuevo camino para la sangre que llega al músculo cardíaco. A veces se precisa bypass en dos o más arterias. El número depende de cuántas y cuáles sean las arterias estrechadas. Por esto, es posible que no se puente en todas las zonas problemáticas que haya en las arterias. La cirugía de bypass no es una cura para las cardiopatías. La intervención no modifica la forma en que las arterias endurecen o estrechan por una cardiopatía. De hecho, tras operar, pueden aparecer nuevas zonas estrechadas en las arterias, tanto en los nuevos vasos sanguíneos utilizados en el bypass como en otros. Por eso, después de la operación habrá que tomar medicamentos y llevar un estilo de vida cardiosaludable con tal de tener las máximas posibilidades de vivir una vida más larga y sana. Si a pesar de todo, aparecen nuevos estrechamientos comprometedores en las arterias, habrá que considerar someterse a otra intervención quirúrgica o a una angioplastia con stents. Después de la operación, como es lógico, esperan unos días en el hospital. Las primeras semanas cabe sentirse cansado. Es posible que se tengan algunos dolores breves y agudos a ambos lados del pecho, que duelan el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda. Estos síntomas pueden mejorar al cabo de cuatro o seis semanas, tras las cuales seguramente se podrán realizar muchas de las actividades habituales. Eso sí, durante al menos seis semanas, conviene evitar levantar objetos pesados o realizar actividades que fuercen los músculos del pecho o de la parte superior del brazo. Los medicamentos y un estilo de vida saludable pueden ayudar a que los injertos de bypass duren y permanezcan abiertos más tiempo. Esta terapia médica también puede reducir el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ictus. El estilo de vida cardiosaludable incluye comer alimentos sanos, mantenerse activo, conservar un peso saludable, controlar otros problemas de salud y no fumar. Puede que tenga todo sentido apuntarse a un programa de rehabilitación cardíaca. De ella también hemos hablado aquí. La cirugía no es adecuada para todos. A algunas personas puede ayudarles la angioplastia junto con medicamentos y un estilo de vida cardiosaludable. A otras les basta con la terapia médica que, de paso, puede reducir el riesgo de infarto e ictus. Vamos a ver las dos alternativas con algo más de detalle. La angioplastia se realiza a través de un vaso sanguíneo, por lo que es menos invasiva que la cirugía. Este procedimiento tiene menos riesgos para algunas personas y la recuperación es más rápida que con la cirugía. Con el tiempo existe la posibilidad de que los vasos sanguíneos con stents se cierren a pesar de la terapia médica, en cuyo caso habrá que decidir si someterse a otra angioplastia o a una cirugía de bypass. La terapia médica consiste en tomar medicamentos y llevar un estilo de vida cardiosaludable. Si la angina no afecta a la calidad de vida, el tratamiento médico puede ser la mejor opción. Los medicamentos ayudan a sentirse mejor, previenen la formación de coágulos y controlan factores de riesgo como el colesterol y la tensión arterial. Recordemos, un estilo de vida cardiosaludable incluye comer alimentos sanos, hacer ejercicio físico, mantener un peso saludable y no fumar. La opción que se elija depende de la edad, de que haya otros problemas de salud y por supuesto de la gravedad de la cardiopatía, pero también depende de lo que uno quiera. Lo mejor es decidir con el médico qué plan es el más adecuado. En todo caso, para tener una conversación provechosa es bueno comprender cómo se toma la decisión de operar. Es posible que se hayan hecho varias pruebas para ver si un bypass podría ser de ayuda. Un angiograma, por ejemplo, muestra la localización y el grado de estrechamiento de las arterias. También es posible que el médico compruebe lo bien que bombea el corazón. Pero hay más factores que considerar. Por ejemplo, qué arterias coronarias están estrechadas, la edad, así como otros problemas de salud presentes. Y por descontado, cuánto limita la angina de pecho las actividades cotidianas y disfrutar de la vida. La indicación de cirugía es más probable si la arteria principal izquierda del corazón es muy estrecha, si hay estrechadas varias arterias del corazón, si se padece diabetes y dos o más de las arterias más grandes están estrechadas. Los beneficios de la intervención son mayores que los riesgos. Bien, supongamos que se llega a la conclusión de que hay base para plantearse seriamente esta cirugía. Toca ahora plantearse... La cirugía de bypass puede aliviar los síntomas de angina y mejorar la calidad de vida. Hasta es posible que se puedan realizar más actividades cotidianas. Alargar la vida. Esto depende del estado de salud general y de qué arterias deban puentearse. Las probabilidades de tener un problema grave con esta cirugía aumentan con la edad. El riesgo también crece si se tienen otros problemas como diabetes, enfermedad renal, enfermedad pulmonar o enfermedad arterial periférica. El médico puede ayudar a comprender cuál es el riesgo particular de complicaciones. Los riesgos durante o poco después de la cirugía de bypass incluyen infecciones, problemas renales, fibrilación auricular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, problemas de pensamiento y memoria a corto plazo que son más frecuentes en personas mayores aunque suelen mejorar varios meses después de la intervención y muerte. Beneficios. Alivio de la angina. Según la mejor evidencia disponible, el 84% de los operados vieron aliviada su angina al cabo de un año. Este alivio duró 5 años, si bien algunas de estas personas se sometieron a otro procedimiento que podría haber aumentado el alivio de la angina. La calidad de esta evidencia es moderada. Por cierto, hay cuatro niveles de calidad. Alta, moderada, límite y no concluyente. Otra cosa que hay que entender es que las pruebas no pueden predecir lo que va a ocurrir en mi caso. En otras palabras, si la evidencia indica que hay un 98% de probabilidades de sobrevivir, no hay forma de saber si yo estaré en el 98% o en el 2%. Accidente cerebrovascular. Aproximadamente un 1% sufre un ictus durante la operación o poco después. Algunos factores de riesgo que inciden en esta cifra son la edad avanzada, la diabetes y la hipertensión. Conviene tener una conversación con el médico sobre el riesgo particular. Infección profunda de la incisión. Menos de un 1% tiene esta complicación. Problemas renales. Aproximadamente un 2% de los pacientes acaba teniéndolos. Muerte. Entre un 1 y un 2% de las personas mueren durante la operación o poco después. Y hasta aquí por hoy. Espero haber aportado información útil, pero sobre todo, que vaya muy bien. Muchas gracias.